¡Vamos, vamos a empezar a ponerle los mejores teléfonos, las mejores redes sin contratos! ¿Vos vamos a empezar a poner esos segmentos un poco más serios? No, no, no. No, no se ponga serio porque yo le quiero preguntar. A ver, ¿usted sabe algo de redes sociales del corazón o no? No, no, yo no entiendo un carajo. ¿En dónde vive la novia de Marco Fabián? No, no sé por qué. La novia de Marco Fabián. Averigüenlo, averigüenlo. Hablando de Marco Fabián, me escribió hace un ratito, él se fue, viene, toca y se va. No, me escribió Polanco, me dijo que Tigres quiere recuperar para el fútbol mexicano a Marco Fabián. O sea, Tigres quiere a Marco Fabián. Entonces la novia vive en Monterrey. Pero a mí no me lo dijo eso Polanco. ¿Usted sabe dónde vive la novia? Es que deduzco porque me dijeron que va a jugar donde vive la novia. Ah, y hay cosas que tiran más que una June. ¿Quién? ¿Quién es la novia? ¿Quién es la novia? ¿Quién es la novia? A ver, güey. Yo la última vez que vi era una... ¿A quién le interesa quién es la novia a Marco Fabián? ¿Qué? ¿Usted está hablando de cosas serias? Estamos haciendo periodismo de investigación porque estamos perdidos con la referencia que nos dio. Tío Mayorga, tira ahí, ¿quién es la novia? No, 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 por eso pregunto. A ver, me están diciendo también que Andrés Guardado y Cera Ferrer, Lorenzo Cera Ferrer. Cera, Cera. Sí, Lorenzo Cera Ferrer. Tienen convencida a la familia y al propio Lainez que el lugar ideal es el Betis. O sea, Sevilla. Y se está especulando en Sevilla que mañana Cera Ferrer llega junto a Diego Lainez. No lo decimos nosotros, ¿eh? Esto es lo que se está diciendo en España. Si pasa, no sé. Lo que decimos nosotros a las 6.51 de la tarde hora del este de los Estados Unidos... ¿De qué día? Mire... El día 8... 9 hoy. ¿Le puedo mostrar algo? Permítame. 6.51 de la tarde del día 9 de enero del 2019, América aceptó la oferta de Independiente por el jugador paraguayo Cecilio Domínguez y es cuestión de horas para que se oficialice la salida de Domínguez al Rey de Copas de Avellaneda. Le voy a mostrar algo. La etapa de mañana, ya comenzó el día, sí comenzó el día jueves, de Estadio Deportivo en Sevilla. Mírela. Acá se la tengo para mostrársela. Enterita. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Betty. Salvo giro. A ver, para los radios... Sí, pero lea lo que dice en la parte de arriba, que es el disclaimer. Salvo giro. Esa es la parte clave. Salvo giro. Será bético. La foto vestido de americanista de Diego Lainez en Sevilla, el periódico deportivo más importante. Dice, sobre la foto, salvo giro, será bético. Y el bético en unas letras súper grandes, ¿eh? Así que bueno, se tienen mucha fe los andaluces, ¿eh? ¿Le dio la parte de arriba? No, ¿qué dice? No sé, yo tampoco. Dice, aunque el Ajax mejoró su oferta y obligó a Serra Ferrer a imitarlo, los deseos de Lainez han descontado, han decantado la balanza. O sea, fue que el jugador era el que terminó decidiendo. Justo lo que estaba diciendo nosotros. El jugador decide. Serra Ferrer y Andrés Guardado. Que Andrés Guardado, cuidado, tiene mucho peso, no solo por ser Andrés Guardado, no solo por jugar en el Betis, pero Andrés Guardado jugó en el PSV Eindhoven. Entonces conoce las dos canchas. Sí, conoce los dos mercados. Sí, pero ya en estos días decir que es el idioma lo que los hace un equipo, Guti llegó a Holanda y la institución no estaba muy contenta porque pensaron malamente que él hablaba inglés y no. De inmediato lo incorporaron a un curso intensivo para que él pueda comunicarse. Eso es crecimiento, eso es maduración, eso es lo que este tipo de jugadores necesita. Claro, a mí me hubiera gustado más la oferta del Ajax, por la formación y por todo eso que usted está diciendo. Ese es crecimiento que los hace madurar más rápido. Pero el fútbol es esto. Le da más bases para una carrera más... Claro, tiene más herramientas. Exacto, pero bueno, todos los indicios son de que va a recalar Diego Lainez en el Betis de Sevilla. O sea, si le damos la vuelta a la noticia, entonces en América hoy perdió a dos jugadores. Exacto, Domínguez. Ahora, atención. Transfirió. Atención, el clásico de Sevilla sería apasionante. Perdón, si se concreta lo que le dantábamos hace un rato, que el Sevilla tiene en la mira a Héctor Herrera. Sevilla-Betis es el clásico, aunque a Héctor Herrera lo quieren muchos otros, ¿no? Ahora, yo he estado poniendo atención en todo el programa. Si hoy América pierde dos jugadores, en un futuro corto o mediano plazo, ¿estará ganando a otro con el nombre de Andrés Guardado? Porque entre toda la información que hemos manejado, por ahí se ha incluido... El nombre de Andrés Guardado para que regrese, para ir a la América. A ver, yo no creo... Él vuelve a la Atlas. Hoy se lo preguntábamos a León Lecanda. Precisamente. Y él decía en un año, año y medio. No, no, no. Si Andrés Guardado va a volver a América, lo quiere ahora. Ya, máximo en junio. Porque Andrés Guardado no se cuece en el primer arbor. No, y si vuelve en año y medio, vuelve a Atlas. ¿Cuándo tiene Guardado? 35, 36, ¿no? Un poco menos, sí. 4, 5. 34, creo. Y bueno, ya está. Es ahora. Si no, ¿cuándo va a llegar? ¿En bastón? ¿A jugar en la América? América va a decir, no, no, no. Se tiene que venir ahora Andrés Guardado. Yo no creo que Andrés Guardado vaya a estar incluido, pero es una percepción.